Estoy bien triste porque perdí el amor de mi hija La extraño tanto que yo la amaba yo de verdad Me siento de bien, si la quería yo la amaba yo tanto Me siento bien triste cuando despierto y ya no está Quisiera poderla ver hablar y poder escuchar y quiera verla pasar Quisiera poderla ver hablar y poder escuchar y quiera verla Quisiera poderla ver hablar y poder escuchar y quiera verla Quisiera poderla ver hablar y poder escuchar y quiera verla Me siento bien triste cuando despierto y ya no está No va a volver ya jamás, si no yo me triste creo que voy a tener un en el que llorar Chau! Chau!